Desenvolvernos mejor de lo que se hizo el año pasado y volver a la vía del campeonato de sección, aunque Jaime decía que no hablamos de campeonatos ni nada de esas cosas, ¿verdad? Pero yo creo que todo el mundo hace equipo para compartir, compraternizar, ayudar a los demás, pero también todo el mundo lo hace para ganar, ¿verdad? Yo creo que el campeonato es lo que buscamos en todo el mundo, pero dentro de esto, ganemos o perdemos, siempre estamos satisfechos con el trabajo que uno hace, porque yo sé que el equipo desde Florida, por través de lo que Jaime también estuvo mencionándolo, ellos hacen el mejor equipo posible para ganar, lo que pasa es que hay otro equipo que también hace lo mismo, lo mismo que nosotros vemos este año con el equipo de Barcelona, el equipo de Tobalza, los Gómez, todos esos equipos se mejoramos también, que es algo competitivo, eso es lo que gusta del béisbol, y aquí pues para el mes de diciembre estará saliendo campeón, esperemos que así sea y seamos nosotros. jugaba béisbol, cuando jugaba béisbol, cuando jugaba béisbol, aquel caballo, caballo, bayón, la bola botón, la bola botón, los yanquis se me agapieto, aunque aquel era caballo, y los yanquis se me agapieto, aunque aquel era caballo, y los yanquis se me agapieto, más sólida de lo que estaba el año pasado, incluyendo varios jugadores, de los que han visto ya, de lo que ha publicado Villanueva en los medios noticiosos por ahí, es un equipo bien ofensivo y a la misma vez el picheo que le damos la bienvenida a Caler, Fradera y a Matos que se encuentran por aquí, dos integrantes del equipo y lanzadores de dicho equipo. A la misma vez quiero leer aquí lo que había escrito. Es un honor para este servidor continuar con la gran encomienda de ser apoderado de los industriales de Barceloneta del baseball triple A de la Coliseva de Puerto Rico. Para la temporada 2011 la trayectoria de este equipo en los 34 años que ha participado. Tiene cuatro subcampeonatos, tiene 13 campeonatos, 18 campeonas seccionales. Esos números lo hablan por sí solos. Este año esperamos tener una buena demostración comenzando saliendo campeones de esta sección. No se crean que es fácil porque tenemos la sección más difícil, como he dicho en algunos programas por ahí, de los 20 últimos campeonatos de la sección, 17 están aquí, en esta sección. Mejor dicho, de los últimos 20 campeonatos de la Coliseva, 17 campeonatos pertenecen a esta sección. Caballo va yo, y el caballo llegó, y el caballo llegó. Está el juego terminando, la pizarra 3 a 0, el Chicago está ganando, los yanquis se están bateando, tres hombres se están en base, llaman al caballo al bate, seguro que ha de empujarlos, el caballo agarra el bate, y la bola se va, y se va, y se va, y la bola se va. La bola se va, y se va, y se va, y la bola se va. Anotando bien en todo, se fue del batazo inmenso, el caballo lo contempla, pero no pasó. El caballo se va, y 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 se va. Pero para mí es una satisfacción ver estos muchachos jugando, sinceramente. Me llega el pelotero, ¿verdad?, que no están en grado, pero una vez, una vez yo fui un pelotero, este no sale de mi equipo, así el diligencio, la del tío, en vez de que o vos, y vos que otros, no, a mí el pelotero que yo firme, se quedan en equipo, a menos que, este, haga algo malo, o sea, ¿síste?, o se vaya por alguna, por alguna mujer, ¿síste? Pero el pelotero que yo firmo, el pelotero que termina conmigo toda la noche, porque, por un pelotero y de todo lo lo firma, decirle, mira, tú no estás, para que yo haganse mal, o en primer mes, tú no estás produciendo, tú no has ido. Salir de este pelotero, yo me pongo mi nivel de hilo, un muchacho lo bota uno, se frustra, y va a parar uno más seguro a la droga, puede ir a parar a la droga, o dejar el béisbol para siempre, eso a mí no me gusta. Yo hago un equipo, vienen a practicar, se ven en la práctica a unos generales, cuando empieza el torneo, se ven a alguno la debilidad, pero ya muy padre, ese es el sueño, hasta... A ver, también, bueno. Si yo corriera, estaría en el hipódromo. Si yo tuviera velocidad, caballero, estaría en el hipódromo. Estaría en el hipódromo. Oye, si yo embalara, estaría en el hipódromo. Con el pelo apuesta y con herradura, estaría en el hipódromo. Caballo, 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 caballoso, caballo. Estaría en el hipódromo. Caballo, su, su. Soy, soy, soy caballo Soy, soy, soy caballo Soy, soy, soy caballo Soy, 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 soy caballo Soy, 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 soy Los mejores, 12 veces, dime quiénes Los industriales representando a Barcelona en todos lugares Hacemos nuestra entrada simplemente haciendo historia Cada bambinazo va en el libro de tu memoria Somos los mejores en esta categoría Y lamentablemente la compa llegó su hora Ellos no se buscan nada con esos caravatos Jugamos con ustedes solo por pasar el rato Por más que se lo vivan simplemente son novato Y nosotros vamos ahora para el 13º campeonato Que no intenten, dile que no se buscan na, que no inventen, dile que nos vamos a coronar, que no intenten.